Hace mucho tiempo, en Galilea, se desarrolló una historia extraordinaria. El bautismo de Jesús por Juan en el Jordán marcó el comienzo de una misión especial. Guiado por el Espíritu Santo, Jesús se enfrentó a tentaciones en el desierto. A pesar de las ofertas de poder mundano, se mantuvo firme. Esto nos enseña que la fe y la palabra son más fuertes que las tentaciones pasalleras. A orilas del mar de Galilea, Jesús lama a Simón, Pedro y Andrés a un viaje transformador. En Galilea, las palabras profundas y los milagros de Jesús, curación de enfermos, visión de ciegos, inspiran asombro. En la ladera de una colina, la multitud absorbe su eterno mensaje de paz y amor. En un momento dramático, Jesús calma una tormenta en el mar, convirtiendo el miedo de sus discípulos en fe. La historia culmina en el monte de los olivos, con vistas a Jerusalén, cuando Jesús, consciente de las pruebas que se avecinan, encarna la comprensión y el amor, preparando el escenario para una historia de sacrificio y salvación sin parangón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!